Este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Quién de vosotros si tiene cien ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se le perdió hasta que la hallan? ¡Gracias! Y al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Y cuando llega a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, ¡Alegraos porque hallé mi oveja que se había perdido! Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador arrepentido que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!